Bueno, para la agencia de noticias DERFE, para derfe.ar, vamos a charlar con el periodista Rosarino especializado en temas internacionales, me refiero a Emilio Ordóñez. Emilio, tanto tiempo, ¿cómo anda usted? Tanto tiempo, Batistela, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, y viendo algunas noticias internacionales, yo dije, ¿quién sino Ordóñez puede contarme qué cazo está pasando entre Armenia y Azerbaiyán? Bueno, la pregunta es amplia, voy a tratar de responder lo más sucintamente posible. Armenia y Azerbaiyán son dos países rivales en la región del Cáucaso, que han, que han, son, no diría rivales naturales, pero sí han tenido una historia bastante convulsa, en particular en torno al llamado enclave del Nagorno-Karabaj, que es una región de ciento veinte mil habitantes, mayoritariamente Armenia, enclavado justamente en territorio acerí. Decir también que no hay un reconocimiento, no lo hubo nunca, internacionalmente nunca estuvo reconocida la llamada República de Arzaj, que es el nombre que le daba Armenia a esta región de Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán plantea, y la comunidad internacional así lo dice también, que Nagorno-Karabaj es parte del territorio acerí, y por esto han tenido tres guerras, una en mil novecientos ochenta y ocho, que duró hasta mil novecientos noventa y una hace muy poquito, a mediados del dos mil veinte, y este nuevo, este nuevo, este nuevo, esta nueva escalada de tensiones en Nagorno-Karabaj, que implica, básicamente, según el desarrollo de las noticias que se da en esta hora, una especie de variación definitiva en torno al estatus de Nagorno-Karabaj, hemos visto las fotos de millones de, de miles de carabajíes, no millones, sino miles de carabajíes yendo hacia Armenia, evacuados, en lo que Armenia plantea como una operación de limpieza étnica por parte de acerí, en el territorio de Nagorno-Karabaj. Hay una, hay una emigración consistente de carabajíes armenios hacia la República de Armenia, y esto, esto es una variación casi definitiva, porque básicamente, el objetivo del gobierno de acerí, es dominar definitivamente la región del carabaj, tratando de alguna manera de disminuir la incidencia étnica armenia y poblarla mayormente con población azerí. Con lo cual, esto ha generado no solo tensiones en un momento tal vez inoportuno, para decirlo de alguna manera, porque el mundo está ocupado, y Rusia sobre todo, que es el principal actor involucrado en este nuevo, en este nuevo movimiento, está muy involucrado con la cuestión de la guerra ruso-ucraniana, y un poco Azerbaiyán me parece que ha aprovechado esto para finalmente dar vuelta a la taba, y variar el resultado territorial de lo que fue la guerra en el 2020, para definitivamente hacer, regresar de alguna manera al Nagorno-Karabaj, o solidificar el dominio acerí sobre esta región. Si tengo que ubicar a estos actores Rusia, la OTAN, Estados Unidos, de un lado o del otro, Emilio, ¿qué puedo decir? Bueno, a ver, está buena la pregunta porque hablamos en términos de alianzas en este momento. Hay que ubicar a los protagonistas, ¿no? Y un protagonista es Rusia, Rusia que es un actor preponderante, que ha visto un poco su influencia variar en el llamado extranjero cercano, que son estos países que han quedado luego de la implosión de la Unión Soviética en 1991, Ucrania, Georgia, Armenia, los Bálticos, Moldavia, todos los estanes que están en el lado del Castro, Kiristán, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, todos estos países forman parte de diversas alianzas y conglomerados políticos y económicos encabezados por Rusia, y que a partir de la guerra de Ucrania y sobre todo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, han visto, Moscú ha visto su prestigio de crecer un poco, sobre todo pensando, Andrés, que Rusia y Armenia forman parte de una especie de OTAN euroasiática que se llama la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el cual también forman parte de Bielorrusia, Kiristán, Kazajstán y Uzbekistán, si no me equivoco, pero creo que me equivoco, pero simplemente están Rusia y Armenia y justamente el tratado, es un tratado de defensa colectiva que no se ha cumplido a partir de un, de una, lo que Armenia visualiza como una invasión de, de Azerbaiyán a un territorio armenio, y es por esto que, a partir de aquí, ha declarado el propio primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, que Rusia ya no es un aliado confiable en materia de seguridad. O sea que Rusia tiene un, tiene un papel muy importante aquí, forma parte, o envió en el 2020 una fuerza de mantenimiento de la paz, al final de la segunda guerra entre Armenia y Azerbaiyán por el lago Nukarabaj, y fue Rusia el mediador de este último alto el fuego, todavía en vigor entre armenios y aceríes. Esa es Rusia, Estados Unidos, Estados Unidos no tiene involucramiento directo en la región en este momento, sí ha hecho ejercicios militares con Armenia, ha hecho ejercicios militares con Armenia que terminaron, si no me equivoco, el 21 de septiembre, la semana pasada terminaron estos ejercicios en un movimiento que es considerado osado, a vida cuenta de la guerra de Ucrania, lo que ha hecho es plantear abiertamente la, el involucramiento de potencias occidentales en una región que está en las periferias cercanas de una gran potencia como es Rusia, como Rusia se se auto percibe en este momento. O sea que Estados Unidos también tiene algo que ver, pero no ha tenido un involucramiento específico en lo que es el conflicto actual, conflicto del cual estamos hablando, y esta es parte de la crítica que hace Armenia a Occidente y a la comunidad internacional en general. Nadie nos apoyó, estamos solos, Rusia no intervino, por tanto perdimos Nagorno-Karabaj. Este es el planteo de Armenia y este ha sido el papel de Estados Unidos. Y el último papel importante es el de Turquía, que es un aliado natural de Azerbaiyán, culturalmente e idiomáticamente son muy parecidos, el idioma serí es un idioma pariente del turco, estamos hablando de una Turquía que a partir de esto puede desarrollar mejor su juego regional en Asia Central, un poco tratando de desarrollar lo que se llama el panturquismo, esta especie de alianza con otros países de habla turquica, como lo son Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, poniendo un pie en Asia Central y en sus recursos y sobre todo en un área políticamente y energéticamente caliente a nivel internacional. Así que me parece que para ubicar rápidamente a los actores, tanto Rusia como Estados Unidos como Turquía tienen mucho que decir y tendrán mucho que decir en el desarrollo de los que ocurren en esta región. Emilio, ¿hay que esperar o se avisora que haya algún tipo de escalada bélica más grande y que inclusive pueda trascender a esta región en disputa? No parece en este momento que vaya a escalar territorialmente hacia otros lugares, me parece sí que es un conflicto que le genera a Rusia bastante más molestia porque lo obligaría de alguna manera a desviar recursos y aumenta la escalada y es por esto que rápidamente Rusia intervino en el alto del fuego. Me parece que Rusia lo que espera es mantener el conflicto como siempre encapsulado, pero esta vez ya no encapsulado en una especie de estatus inestable, sino definitivamente me parece que Rusia va a aceptar el resultado de las maniobras militares a seríes, esto es va a mantener su fuerte, su fuerza de paz en el entendido de que Azerbaiyán dominará efectivamente y de manera mayoritaria la región. Es del principal interés de Rusia que esto suceda, además por dos razones, por una cuestión de prestigio que es la que mencionamos antes, a Rusia no le conviene una guerra que no pueda controlar en una región que es naturalmente considerada como de influencia propia, y en segundo lugar por el mismo desarrollo de la guerra de Ucrania y los recursos que está desplegando en territorio ucraniano y que no le permiten desviarlo a una nueva región en conflicto. Para los otros países ciertamente cualquier estabilidad es mejor que ninguna, o sea, sobre todo los países de la región están perfectamente dispuestos a aceptar una paz dictada en los términos de Azerbaiyán seguramente, un papel importante y en esto también tiene que ver el papel occidental, una vez más, porque hay otro actor que no mencioné que es la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea tiene problemas energéticos importantes, o lo ha tenido y que está saliendo de la dependencia rusa en materia de energía, y está diversificando sus proveedores. Hablamos de Argelia, hablamos de Noruega inclusive, un país que no forma parte de la Unión Europea, pero que es un proveedor de gas sobre todo Alemania, y hablamos de Azerbaiyán. Azerbaiyán es un proveedor importante de gas a nivel europeo, hay un gasoducto que es el gasoducto Baku, que es la capital de Azerbaiyán, Tiflis, que es la capital de Georgia, y Seyhan, que es el puerto turco al Mediterráneo, el famoso gasoducto y oleoducto BTC, que envía fluido por fuera, el objetivo de enviarlo por fuera del territorio ruso, para evitar que Rusia tenga algo que decir, o tenga poder de bloqueo sobre esto, y en este sentido, el hecho de que la Unión Europea no haya hecho ninguna declaración altisonante sobre la cuestión acerí y armenia, en este punto, habla a las claras que Azerbaiyán siente que cuenta con la espalda geopolítica, a nivel de apoyo de las potencias, o de prescindencia de las potencias, incluso de Rusia, cuenta con ese apoyo para cambiar lo que sería el resultado de lo que quedó de la guerra del 2020. ¿Qué quedó de la guerra del 2020? Un dominio más acotado de Armenia sobre Nagorno-Karabás, y la recuperación de algunas provincias que los carabajíes habían tomado. Ahora, con el resultado de este último desarrollo del conflicto, hay un dominio total de Azerbaiyán sobre el enclave, y tanto la distracción que provee, o la atención que está puesta sobre el escenario ucraniano, la imposibilidad de Rusia de cumplir con algunas obligaciones militares de cara a Armenia, y sobre todo, la presidencia europea, producto de esta nueva asociación entre Azerbaiyán y Europa en materia energética, le permiten a Azerbaiyán decir, bueno, terminemos lo que habíamos empezado, nadie va a decir nada, todos aceptarán de buen grado, o de algún grado, el nuevo estado de cosas, aprovechemos y terminemos con esto, y eso me parece que efectivamente lo que han hecho. ¿Y esto puede llevar mucho tiempo, semanas, meses, años, o tiene una pronta resolución, Emilio? Vos pensá que esto está desde el 1988 dando vuelta, o sea que imaginate que esto, inclusive de antes, inclusive mucho antes, las tensiones estaban allí, un poco solapadas por el dominio soviético en ese momento, ¿no? Este tipo de cosas no se va rápido, estos conflictos continúan larvadamente, más allá de que Azerbaiyán parece haberlo resuelto decisivamente por medio de la fuerza. Armenia cuenta con pocas alianzas, poca prensa, es un país pequeño, es un país que tiene una comunidad, una comunidad internacional, por lo menos una inmigración, una inmigración, una comunidad por fuera de Armenia, no me sale la palabra, una comunidad por fuera de Armenia muy importante, tanto en Estados Unidos, en Australia, en Argentina mismo, cuenta con esa capacidad del lobby internacional y de concientización, pero no parece que eso le haya generado mucho fruto en esta oportunidad. Azerbaiyán cuenta con otras alianzas, cuenta con un presidente mucho más popular en el sentido, y acá, y con esto cierro la idea, acá un poco lo que termina de delinearse es cuán falaz pueden ser las narrativas internacionales a la hora de explicar un conflicto, ¿por qué digo esto? Hablábamos desde el norte mundial, se hablaba de la guerra de Rusia y Ucrania como una guerra entre autoritarismo y democracia y con Ucrania como la última frontera del mundo libre, ¿no? La vanguardia, si caía Ucrania, caen todas las democracias y demás, esto es lo que viene planteando, Ucrania, ciertos países de Europa y Estados Unidos. Azerbaiyán es un, es un, es una república presidida hace más de una década por el heredero de una dinastía familiar de los Aliyev, Ilam Aliyev, que es el hijo del, del fundador del Azerbaiyán moderno, de Geydal Aliyev, es el hijo del fundador del país tal como lo conocemos hoy, es un gobierno que es considerado marcadamente autoritario en oposición a una democracia parlamentaria como es la Armenia y nadie ha hecho este relato de democracia con dictadura, ¿por qué? Porque juega la geopolítica en este, juegan las alianzas de poder y sobre todo juegan las capacidades como y como ellas se despliegan en el terreno. Azerbaiyán tiene alianzas con actores importantes como Turquía y de alguna manera Rusia, pero que también juega un poco, pone los dos pies en el plato con Armenia y Armenia lo único que tiene es solidaridad internacional y poco más y esto ha marcado la diferencia a la hora de cómo se ha explicado el conflicto y cómo la comunidad internacional sobre todo se ha involucrado en el mismo. Emilio, ahora sabemos muchísimo más, muchas gracias como siempre. No, por favor, abrazo para vos y para toda la audiencia, nos estamos viendo Andrés, abrazo. Hasta la próxima, gran abrazo, chau, chau.